Busquemos otra No nos detengamos No solos tú y yo Pues somos muy astutos, Ron Nos echan de cualquier lugar Apenas al llegar No nos rindamos Busquemos más Aquí está Te lo dije Sígueme Obsérvame, Ron Tienes que pensarlo ya Que nos alimenten Piénsalo ya Me dolerá la cabeza Oh, Ron Aprende a pensar Vamos, perro, ven acá Un cerebro de Santa Claus Quédate con tía Gloria Por siempre en mi laboratorio Mírame Comencemos No ladrezo Sin dejar huellas Hey, Ron Acabas de pensar Oh, sí, 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 ¿quién yo? Acabas de pensar Busquemos otra Busquemos otra No nos detengamos No solos tú y yo Pues somos muy astutos, Ron Nos echan de cualquier lugar Apenas al llegar La vida espera Busquemos ya Buena idea, Rita Busquemos la tercera Perros ¿Quién los entiende?